Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver el tema de Producto Escalar. Vamos a hacer otro ejercicio. A este procedimiento en álgebra lineal también se le conoce como Producto Punto o Producto Interno. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arrobageekbipro y también en internet como www.geekbipro.com. Con sus compras apoyan a Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con la clase. Producto Punto. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto, vela porque este es el cuarto ejercicio de Producto Punto, que también, recordando los videos anteriores, se le llama Producto Escalar o Producto Interno. Y nos dice lo siguiente, que sea el vector A cuyos elementos son estos y B estos otros elementos, el Producto Punto de A.B está dado por A.B va a ser igual a la multiplicación del primer elemento de ambos vectores A1 por B1 y a eso sumamos la multiplicación del segundo elemento que es A2B2 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento AN por BN. Pero estos vectores, como ya lo vimos en la teoría, pueden escribirse como vector columna pero también como vector renglón. Y vamos a ver en este video ese ejercicio. Pero es importante antes mencionar que ambos vectores que estemos haciendo su Producto Punto deben tener el mismo número N de componentes, es decir, que ambos vectores tienen que tener la misma dimensión. Si el vector A tiene dos elementos, pues el vector B también tiene que tener dos elementos para poder hacer el Producto Punto. Así que veamos este ejemplo. ¿Qué nos pide? Calcule el Producto de Punto B. Punto A, siendo A este vector renglón con estos elementos y B el vector columna con estos otros elementos. Esta multiplicación sí se puede hacer porque la única condición es que ambos vectores tengan la misma dimensión de vector. En este caso el vector A tiene cuatro elementos y el vector B también tiene cuatro elementos, es decir, que ambos vectores son de dimensión 4, por lo tanto sí podemos hacer B punto A, que representado sería hacer al vector B punto con el vector A. Y esto no cambia nada, únicamente el primer elemento va a ser multiplicado y a eso sumado el segundo elemento y así sucesivamente, quedando que B punto A es equivalente a el primer elemento que es menos 5 por 10 y a eso sumamos la multiplicación del segundo elemento que es 6 por menos 9 y a eso sumamos la multiplicación del tercer elemento de cada vector que es 8 por 0 y por último la multiplicación del último elemento de cada uno de los vectores 1 por 8. Y simplificamos, menos 5 por 10 nos da menos 50, a eso sumamos 6 menos 9 que nos da menos 54 y a eso sumamos 8 por 0 que es 0 y por último sumamos 1 por 8 que es 8. Y queda simplificar, menos 50 más menos 54 nos queda como menos 104, este más 0 se cancela y nos quedaría únicamente sumar más 8, quedando que B punto A es equivalente a menos 104 más 8 que es equivalente a menos 96, el mismo resultado que nos dio multiplicar el mismo vector A punto el vector B, no importa el orden nos da el mismo resultado. Continúa practicando más con el producto punto que también es llamado producto escalar o producto interno y viendo la lista de reproducción que te dejo al final de pantalla para que sigas el curso de álgebra lineal desde cero. Espero te haya sido útil este vídeo, si fue así no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de youtube Pasos por Ingeniería en el botón rojo. Deja tu comentario diciéndome que este vídeo te gustó porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del vídeo. Sin más nos vemos en una siguiente clase. Bye